No tengo, no tengo nada, no tengo nada en verdad, eh Hostia, no, no, no Espera, espera Que somos un poco... No sé a dónde subirme, el problema es que No sé Ya, 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 me estoy subiendo Le voy a meter un piñazo No, a ver, señores De una vez les digo El dinero que tengo es muy poco Y no creo poder ayudarles en nada, ok Pues imagínate cómo estamos nosotros para robarte a ti Que tendremos menos, anda, tonto No creo que esta sea la decisión más inteligente No, es una amenaza Tenemos pinta de llevar cosas inteligentes en nuestro ADN Mi esposa es policía y Si nos hacemos como prendo las cámaras Con las máscaras, quiero decir De fruta No somos gente inteligente No trates de razonar Capitán Piña y comandante Uva A su servicio Señor Uva De vez en cuando cambiamos el mando Señores, les repito nuevamente Mi esposa es policía Y puede ser que No, no estoy amenazando Pero No, no estoy amenazando a nadie Simplemente estoy tratando de ayudar Por favor Pero no es nueva policía O sea, no es una policía Capitán Piña Si es policía Podremos pedir más dinero Sí, el rescate será cuantioso Cuanto menos Señores, en verdad Créanme que Por mí probablemente no den un peso No tengo un amigo No tengo nada En verdad ¿Tienes una mujer policía? Coño, tu mujer es policía, macho Pues sí, pero Creo que esto va a salir mal para ustedes Y para mí también Es posible, ¿eh? Que no te digo que no Pero vamos a intentarlo Igualmente somos gente de acción No me gusta atentar a la suerte Somos actores secundarios De una película de acción Sí, ¿sabes qué pasa? Que hicimos un anuncio Vestidos de fruta Nos regalaron el traje ¿Has visto el anuncio ese de la gominola? Esa de Sabor piña Sabor fresa Cómeme lo que me interesa ¿No has visto ese anuncio? No he visto el anuncio Nosotros de fondo Éramos obviamente la piña y la uva Muy de fondo Muy de fondo Ah, ok De fondo a fondo Entonces son actores ¿O cómo es? Sí, animadores Un poquito de todo Somos artistas contra acentuales ¿Sabes? Oye Oye, por cierto Que no le hemos quitado el teléfono Yo no he hecho ninguna llamada En verdad Sí, ¿y cómo lo sé yo? Bueno Se lo estoy diciendo No he hecho ninguna llamada No va a pasar nada, ¿vale? No queremos dar daño Simplemente estoy buscando un sitio Donde poder parar Y que no haya gente Te vamos a robar hasta la ropa Ya te aviso Pero nada más En verdad No tengo casi nada Estaba preparando una cena Y es todo lo que he hecho El día de hoy ¿Qué preparaste? Sí, ¿qué preparaste? Bueno Fui a comprar Para hacer espagueti Pero no estaba la chica Que atiende Así que compré pan y agua ¿Y qué vas? ¿Y de postre? No tengo el postre Pensaba ponerle mermelada al pan Madre mía Este tío Es un poco de graciao Ahora queda esta pena No habrás comprado una fruta, ¿no? No he comprado ninguna fruta De hecho pensaba comprar La mermelada que no sea Ni de uva ni de piña Que te lo explicamos Es de Mora Ah, es muy buen cantante Me gusta el nuevo álbum Fíjate Sí La de Pelele Es que flipas Pelele No, no Es ese no Perdón, perdón, perdón Perdón Vuelvo a entrar al coche Vuelvo a entrar al coche No, baja, baja Baja y vamos abajo Será rápido esto No tenemos a hacer daño Venga, baja Dale, Tolili Yo, en verdad Entiendo que El desempleo Puede afectar mucho Yo también soy víctima Del desempleo Y Como secuestrado Te doy un 10, ¿eh? Gracias Trato de hacer todo De la mejor manera posible Piña, le das Le das Piña, ¿le quitas todo? Sí, yo mismo Un poquito de dinero Y demás A ver, el móvil déjaselo Porque si no es una putada Dejarlo quitando sin móvil Sí, no, el móvil se lo voy a dar Pero quítale el dinero Y la ropa Perdón Es verdad Ah, ah Aunque no lo quítale Mira, tiene 125 libritas No está en la hora Era para comprar la cena Ay, Dios mío Pues te vas a quedar sin cenar ¿Quieres leche? ¿Te apetece leche? La leche no, por favor La compré hoy Porque mi esposa me pidió Que la comprara Pues a tu esposa Le das tu otra leche Ya está No pasa nada Perdón, perdón Eh, tiene unas llaves guapas Pero no se las voy a quitar Que serán de su coche Sí Quítaselas, quítaselas No, no, por favor Son las llaves de mi coche En verdad Sin llave de coche Pero Ir abriendo coches Luego por la calle Probando a ver cuál es Venga, vale, a ver Y qué más El móvil no Porque me da penilla El chaval Tiene dos móviles Quítale la ropa La ropa ¿Cómo? La ropa Sí, la ropa Ya está Quítale la ropa Pero el chaval No lo voy a dejar sin ropa Está feo ¿En verdad es necesario Dejarme en calzones? ¿No puede ser más denigrante? Creo que he sido Lo suficientemente bueno Como para que me respeten En lo más mínimo Pues las gafas Quítale las gafas No puedo ver sin los lentes Las gafas son poquitas Yo creo que son de un castaño No Pero sin violencia Las gafas son las gafas Para que sea divertida la vuelta Pero es que ¿Sabes qué pasa? Que no Yo creo que es Como tal ¿Cómo? Quítas el as Con la ¿Sabes? Quítas el as Con la otra cosa ¿No? De ahí Comprendo Acá Apañado En verdad Pero para que quitar unos lentes Que solamente me sirven a mí ¿Qué? Vale Le dejamos Bueno, bueno Tú no sabes cuánto astigmatismo Tengo yo ¿Sabes? ¿Qué? Se dice astigmatismo No Qué diva Te dices mal A lo mejor es miopis De esos Miopis Miope No, miopis ¿Cómo me has llamado? ¿Cómo me has llamado? No, no lo he llamado No, no lo he llamado De ninguna manera A ver Caballeros La cosa está Creo que he sido Lo suficientemente bueno Les pediría Gracias Les pediría por favor Los lentes Y las llaves De mi coche Ya que Bueno Es Es que las llaves Es más como un reto personal Tú nunca has escuchado He buscado un pajar Sí Queremos saber si es verdad A ver si la encontramos ¿No ves? El coche no lo van a encontrar Se los juro Vale, deja Pues déjalas Pero encima nos amenaza No No, no Nos estoy amenazando Déjale las Déjale las gafas aquí En esto que pincha Déjales aquí Que las coja Bueno, venga Vale, sí Mejor Pero las llaves no Las llaves para nosotros Dios mío Nos vamos señor No sé usted su nombre Pero bueno Señor, nos vamos Gracias Tiene 10 Sí O si quiere que le llamemos A un madulaque Nos robamos ahora mismo Lo llevamos ahí No, yo creo que me voy a quedar acá Es un gran sitio Vale Te la dejo ahí bien escondidita Para que no te pinches ¿Vale, crack? Gracias No hables de esto, eh No voy a hablar de esto Tú no conoces al comandante Uba Ni al capitán Piña, eh No los conoces de nada Ni te suenan las frutas Y el anuncio ni lo has visto ¿Vale? Cuidado Muy bien Y si tienes un hijo Pues nos avisa Que le vamos a hacer La fiesta de animación ¿Vale? Sí, sí No tengo Pero gracias Hasta luego Vámonos Mierda Busca sus lentes En el arbusto Acaban de tomarme una foto Acaban de tomarme una foto Acabo de hacer eso Una foto Mierda Alguien está tomando una foto Lo acabo de ver Hola, cariño Hola, cariño Hola, mi amor Hola, mi amor ¿Todo bien? Bueno Acaban de secuestrarme ¿Cómo? Sí Unos tipos Unos asaltantes Creo que iban a asaltar el badulake De frente de casa Yo estaba yendo a comprarlo de la comida Y acaban de Robarme el dinero La leche Y las llaves del coche ¿Las llaves del coche también? Sí, pero no saben dónde está el coche No, no me hicieron daño Pero me dejaron bastante lejos Bien Yo ahorita estoy en Bueno, estoy trabajando Pero Pido un taxi No te preocupes ¿Seguro no quieres que le comunique Que acaba de pasar eso Y ver si puede ir por ti? No Y A pedir un taxi No quiero que les den más problemas A tus jefes el primer día ¿Cuánto dinero llevabas? 175 libras Bueno, ve con cuidado Bízame cuando ya estés en un lugar seguro ¿Sí? Ok Bízame cuando te subas al taxi Mándame mensaje Adiós Venga, estoy pendiente Te amo Bye, bye Mierda A ver Taxis No puedes llamar a este contacto Hola Necesito ¿Es así? Necesito un taxi Idea como ahora voy a abrir el coche No tengo ni puta idea ¿Viste si está abierto? ¿Quién es este? Ah Jimmy Hola Jimmy Lastimosamente Lastimosamente Acaban De robarme Y dejarme Tirado Te aviso Cuando esté Disponible ¿Hola? ¿Hola? ¿Jimmy? ¡Jimmy! ¡Hola! Estoy por aquí Estoy por aquí Por la cafetería Esa que me habías dicho Que la he estado buscando Sí Jimmy Jimmy ¿Me podrías dar Cinco minutos? Es que Jimmy Acaban de robarme Y me acaban de dejar en el bosque Así que En lo que No me digas Ay, escúchame No me digas eso Voy a por ti Mándame ubicación Hombre Muchísimas gracias Te envío la ubicación por chat Ok Gracias Adiós Hombre Cuelga Ojalá hubiera una manera De guardar rápido El contacto Loco 62487 62487 62487 62487 Este se llama Jimmy Moda Listo Pues vamos a esperar A ver Esto es algo común Aunque no lo creas Últimamente La delincuencia ha subido Y Una simple idea Un badulak A comprar un poco de comida Puede resultar En que terminas tirado En el bosque El lado bueno De todo esto Es que Si colaboras Y suele ser Empático Con la gente Que está buscando El dinero Suelen dejarte en paz Bastante rápido Si te pones agresivo Y te pones Tal vez al tiro Lo que va a pasar Es que probablemente Es que probablemente Te entierren En el bosque Lado bueno Es que estoy bien Que solamente Se llevaron 175 libras La leche Y lo que más puede Joderme Son las llaves Del coche Pero esperemos Que no haya Mucho problema Con eso Mientras tanto Voy a leer Twitter Grupo de estudios Se busca gente Estudiosa Bla 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 Que pasa gatas Anda aquí Ando aquí Buscando Encontrar Alguna joyita Rollita Que Hola Si Buenas tardes Si me quieres Salta Si Que Donde está Buenas tardes Disculpe Creo que voy a tener Que cancelar El servicio Ya que Tardaron bastante Y viene ya Un amigo Por mi No me toque Usted los cojones Me tiene que decir A su nombre completo Hombre Hombre No que estoy de camino Ya Señor Lo que Le digo Es que en verdad Ya viene un amigo Por mi Así que No quiero hacerle Perder la avenida Así que Cancel el servicio Si ya estoy A la mitad de camino Es que a nadie Importan mis hijos O que Que tienen que comer Lamento muchísimo Este malentendido Pero en verdad Si viene hasta acá Lo que va a ver Es a un tipo Que probablemente Ya se fue Pues nada Pues la próxima vez Que vuelva usted No, no Es que He tenido un pésimo día Ok He tenido un día de mierda Me han robado Y me ha dejado en el bosque Y Y ahora tengo que darle También Respuesta A un A un Puto taxista Y no quiero No, no, no Chúpela Chúpela Gracias.